Muy buenos días, señores estudiantes. Estamos aquí para comenzar la exposición, como te hemos dicho, esperando que Dios Todopoderoso los conserve bien y que los tenga llenas de salud a todos ustedes. Vamos a iniciar las lecciones que les dije, pero vamos a hacer una forma de exposición. Vamos a tener el grupo número uno, donde está conformado por Álvarez Torres Helen, Arana Orellana Saúl, Arteala Gómez Carles, Carrión Olguín María y Castro Plaza Luis, con la teoría del conocimiento. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos los cinco? Por favor, contesten. Álvarez, está listo. Álvarez, Arana, Arteaga, Carrión, Castro. ¿Están todos listos? Ok. Vamos a comenzar con Castro Luis, para que inicie la exposición. Vamos a poner la diapositiva. Ok, muy bien. Está muy estructurado, muy bien estructurada la parte primordial que era eso de poner a qué carrera pertenecen a la facultad, la universidad, su curso y su profesora. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con Castro. Vamos a pasar la diapositiva. ¿Estos son los nombres, verdad? Están muy bien estructurados. ¿Castro? ¿Quiere que pase la diapositiva? ¿Castro? Listo, Miss. Tuve unos problemitas con él. Ahora sí. Ok. Comenzamos. Muy buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el número uno. El tema de nosotros es la teoría del conocimiento, posibilidad del conocimiento, origen y esencia del conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver en sí qué es el conocimiento. En sí, el conocimiento nos trae, nos lleva a tener hechos o información, adquirirlo por experiencia o educación, en la cual nos también nos guía a tener un contenido intelectual acumulado respecto a una área del saber. Todo tipo de certeza cognitiva que responde a las preguntas, como qué, cómo, cuándo y dónde, es sobre lo que es el conocimiento. Continuación. Bueno, teoría del conocimiento. Se puede considerarse sinónimo de la hecnosología dedicada al estudio de la naturaleza, del conocimiento, su origen y sus límites. Dice que se puede usar como sinónimo a la epistemología. Se centra en el estudio de las circunstancias históricas, psicológicas y sociales, así como las estrategias empleadas para justificarlas o invalidarlas. Una pregunta para que termines tu parte expresiva. Me dice que lo que es nosología tiene la similitud con la epistemología. Se puede usar como un sinónimo, aparentemente, pero tiene una diferencia entre la nosología y la epistemología. Algo que caracteriza entre lo uno y lo otro. Algo que, la diferencia, como decía. Sí, sí, exacto. Que es lo que caracteriza la diferencia entre que no es epistemología, sino que estamos hablando de la nociología. Que eso también lo dije en clase, ¿sí? Bien. Bueno, la diferencia entre la epistemología con la tecnología, creo que en la tecnología era lo que, ay, si no mal recuerdo, usted dijo en la clase que era como que del origen de la vida, así como que de la naturaleza. Sí, 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 tiene razón. Entonces, cuando nosotros hablamos de nociología, estamos hablando, sí, de ese estudio que se está realizando dentro del conocimiento, pero en una forma general, sin estructurar su historia, su parte psicológica, su parte sociológica o estrategias que van a justificar, pues, el por qué se llama ciencia a esto o cuál objeto, ¿verdad? Ok, muy bien, en este caso. Continuamos con Arteada. Ya, mis. Sí, la, puede cambiar la diapositiva. Ok, ya, le cambiamos la diapositiva. Bueno, mis, yo voy a hablar de la relación entre epistemología y teoría del conocimiento. Bueno, primero vamos a dar sus diferencias. Principalmente, epistemología se centra más en los conocimientos etológicos y psicológicos. La razón de llamar epistemología a estudios o perspectivas es que el término episteme tiene orientación más a la inteligencia, mientras la hipnosis está como por encima de los sujetos humanos. Bueno, también se ocupa de problemas tales como circunstancias históricas, psicologías y sociologías que llevan a la obtención de la, del conocimiento, disculpen, y los criterios por los cuales se le justifica, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistemáticos más usuales. Ya, mis. Puede cambiar, sí. Ok, pida por favor para cambiarle, ¿no? Ya. Bueno, hablemos de la posibilidad del conocimiento. Es un problema filosófico sin solución definitiva, que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, de escribir, explicar, interpretar o comprender cualquier razón. También se puede resolver con conocimiento o desconocimiento del hecho, utilizando distintos supuestos filosóficos. A ver, Scarlett, para culminar contigo, un ejemplo real de la vida real dentro de la posibilidad del conocimiento. Disculpe, Miss. Quiero que me le des un ejemplo dentro de lo que tú has establecido, el problema, la posibilidad del conocimiento, es un problema filosófico, sin solución definitiva. Un ejemplo claro de la vida real sobre la posibilidad del conocimiento. Estamos, pero viviendo, viviendo actualmente. Ya, ahorita, digamos, con lo del COVID. Ya. ¿Cuál sería, en realidad, la posibilidad del conocimiento? Bueno, explorar, digamos, ahorita están buscando como vacunas para que pueda, para que pueda, para sacar ese virus definitivamente, explorar, buscar vacunas, digamos. Sí, el ejemplo de la vida real ahorita es la, la, la implementación de la vacuna para erradicar al virus, ¿no? Exacto. Entonces, bien. Bien, bien, Carlos. Continúe, Carrión, María. Carrión, Holguín, María. Carrión, Holguín, María. A la una. Carrión, Holguín, María. A las dos. Carrión, Holguín, María. ¿Dónde está? Lamentamos mucho. Continúe, Saúl. Ya, listo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Puede cambiar la siguiente? La positiva. Sí, por favor. Vamos a hablar sobre el exceptivismo y el relativismo. Exceptivismo. Es diferente que me diga, exceptivismo es una cosa, exceptivismo es otra. No estamos hablando del exceptivismo, estamos hablando ya, yéndonos a otra asignatura que es la biología. Ya. Exceptivismo dice que niega la posibilidad de un conocimiento. A ver, un ratito, ¿quién dice? Ustedes tienen que aprender a dar una respuesta. ¿Quién dice? ¿Quién está? ¿Quién investigó usted, verdad? Yo, yo. Ahora, ya, comience. Ya. Entonces. Niega la posibilidad de un conocimiento verdadero. También, este, cabe una, o sea, no cabe una justificación para establecer una forma definitiva a la verdad de un conocimiento. El relativismo se caracteriza también por las verdades que son relativas a un determinado grupo cultural o social. Lo que es correcto o erróneo como los esquemas de razonamiento y de justificación de la verdad se ajusta a estándares establecidos de una forma convencional. Con tus propias palabras. La diferencia entre el escepticismo y el relativismo. Sí. O sea, en el escepticismo es un ejemplo. Quiero buscar la verdad sobre algo que me intriga mucho. Ya. Y busco personas que sepan más información de esa. Y al momento de tocarme, de toparme con una, una cosa que ya sé y esa persona me está mintiendo es algo como que una, una, me niega la posibilidad de conocer más. No te está justificando, ¿verdad? Ajá, no me está justificando. No te justifica si es que en realidad te dice la verdad o está, está intentando. Ya, en relativismo es todo lo contrario. O sea, ahí puedo, en grupos de personas, sobre la cultura o algo, algo que ya sé, ellos me están acertando y saber que estoy en lo correcto. O sea, que aquí hay justificación, hay razonamiento, ¿verdad? Acerca de la verdad de lo que tú estás mencionando, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a seguir con Helen. Helen Álvarez. Está preparadita. Cambiamos, ¿verdad? ¿Te cambió? Ya, ok. Año. Criticismo, es la propia estructura del conocer humano la que determina qué y cómo podemos conocer y lograr un conocimiento puramente objetivo e independiente. Dogmatismo, afirma la posibilidad del conocimiento objeto siempre que éste ajuste fielmente a las reglas que rigen el conocimiento. En el dogmatismo también, de las reglas, también hablamos un poco de lo que es la religión. La religión tiene sus propias reglas que debemos seguir y veniendo de estas reglas podemos permitir distinguir entre conocimiento rigoroso y fiable. Ya, siguiente. Origen. El origen está dividido por racionalismo, empirismo y apriorismo. Ya. Racionalismo es la doctrina epistemológica y esta postura sostiene el pensamiento y la razón que son la fuente principal del conocimiento humano. Racionalismo se enfoca más en lo que es la razón. El empirismo es la única causa del conocimiento humano mediante la experiencia. El empirismo se trata de la experiencia y no necesariamente viene de ideas innatas. O sea, innatas es que no ha adquirido. Sí. Apriorismo es intermediación. Apriorismo es la unión de empirismo y racionalismo. El medio de la razón y el medio de lo que es la experimentación. Ya. Y se deriva en principios innatos, evidentes e independientes de toda experiencia. No necesariamente tiene que ser de una experiencia para poder afirmar, poder adquirir el conocimiento. Ok, muy bien. ¿Quieres cambiar de perspectiva? Sí. Sí, ordena, ordena, ordena. Esencia del conocimiento. El conocimiento representa una relación entre el sujeto y un objeto. Hemos visto que el conocimiento se representa en la conciencia, a ver, en la conciencia natural, como una determinación del sujeto por el objeto. Ya, esto está dividido por cinco, que son el objetivismo, subjetivismo, realismo, el idealismo, fenomenalismo, objetivismo, conocimiento prioritario, que en este caso es el objeto. Aproxima del objeto, pero no del sujeto. Y no se enfoca más en algo que en el término de la misma persona. Ya, el subjetivismo. Afirma la prioridad del sujeto en el acto del conocer. Limita la validez del conocimiento del sujeto que conoce y juzga. Ya, el realismo. Forma de ver los hechos o cosas tal como son en realidad sin ningún idealismo. No es algo que se imaginan o suponen, sino que directamente es lo que ven, se basan en lo que ven. Hay tipos de realismo que son ingenuos y en esta parte me he confundido que es realismo ingenuo y natural, es lo mismo. Ya, no es que son diferentes, es lo mismo. Ya, también basado en hechos de lo que ven en ese momento. Se designa el conjunto de los sistemas filosóficos según los cuales la idea es principio y fundamento del ser y conocimiento. Se basan en lo que investigan y de eso pueden formar su conocimiento. Ya, fenomenalismo. Sostiene que los objetos únicamente pueden conocerse tal y como son percibidos. Esto quiere decir que resulta imposible conocer las cosas como son en sí mismas. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la esencia, del conocimiento, lo estamos reforzando, ¿verdad? Que estamos viendo que se comienza con algo que nosotros conocemos o puede ser con algo que nosotros no conocemos y lo vemos realmente en el momento y nos nominamos inmediatamente sobre esto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos llegado a la parte del primer grupo. Ha estado muy bien, les felicito, en realidad. Y vamos a comenzar con el segundo grupo sobre las clases de conocimiento. Chaué Flúas, Coque Angulo, Coronel Salazar, Corozo Castillo y García Barreiro. Vamos a reforzar lo que es las clases del conocimiento. ¿Están todos? Sí, miren. Ya, ok. Vamos a comenzar con García. Muy bien, García. A ver, Stephanie. Vamos a ver cómo está distribuido esto. A ver. Qué bonito paisaje. Está muy bien. Excelente. Sigamos. Ya, a ver. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre las clases de conocimiento. Ok. ¿Puedes pasar la diapositiva? Ya, como dijeron mis compañeros, el conocimiento es aquel que nace de observar, leer, estudiar, investigar y analizar diferentes fenómenos del entorno, así como otros tipos de conocimiento. Se trata de una rama filosófica basada en estudiar cuestiones más destacadas de la misma. ¿Puedes pasar la diapositiva? Tenemos varias clases de conocimiento. Entre ellas tenemos el filosófico, empírico, científico, intuitivo, religioso, declarativo, procedimental y directo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Ya, diga la siguiente, por favor, así. Ya, la siguiente. Vamos a pasar. Ya, el conocimiento filosófico. Parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad. El contexto donde nos encontramos, las experiencias que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Su principal inquietud es explicar todo lo que nos rodea. Por ello, fundamenta la creación de métodos y técnicas que permitan el análisis y la explicación de diversas situaciones y prácticas humanas. Ejemplo, cuando pensamos en el origen de la vida, nos surgen nuevas interrogantes. Es decir, estamos filosofando. Siguiente. Siguiente, Miss. Ok. No, eso no es. El conocimiento empírico toca. Sí, está anterior a esa, profesora. El conocimiento empírico. Así es. Sí. Con la flechita, vuelvo a ir para atrás. Con la flechita del teclado. No más. 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 El conocimiento empírico se adquiere a través de la observación y experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Somos parte de un entorno cargado de creencias, pensamientos, teorías, estereotipos o juicios de valor que afectan nuestra percepción e interpretación de los nuevos conocimientos. Un ejemplo de este conocimiento es cuando nosotros aprendemos el idioma materno. Se hace por completa experiencia y el niño va conociendo las palabras que se dan en su ámbito del hogar. Ahora sí, conocimiento científico. ¿Va a proyectar la diapositiva, Miss? Ok, ya la estoy. Me parece que se está quedando la que no sé qué pasa. Ok. Vamos a seguir proyectando, pero se me está quedando. A ver. Tiene la diapositiva tú, ¿verdad? Si está, ¿no? Si desea a mí me puede hacer hospedador a mí para yo compartir la diapositiva. ¿Va a proyectar la diapositiva? Coronel. Manda, Miss. Sí, yo me voy a poner como... Listo, Miss. Ya yo les comparto y le hago pasar. Ok. A ver, Coronel. Listo. ¿Qué se está quedando? Se me quedan. No pasa nada. A ver, continúa. Ya, a ver. El conocimiento científico. Este se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoyan teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. Se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. En este caso, tenemos como ejemplo la anestesia y la posibilidad de intervenir quirúrgicamente durmiendo una parte del cuerpo o completamente al paciente. Siguiente. El conocimiento intuitivo se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo o la comprobación de su veracidad. Por ejemplo, podemos intuir que va a llover si vemos una acumulación de nubes y que viene acompañada de mucho viento. Muy bien. Continúe, coronel. ¿Yo expongo o continúo la diapositiva cambiándole? Sí, siga con su diapositiva. Ah, ya, listo. ¿Conocimiento religioso o relevado? Revelado. En este conocimiento hablamos más de un dogma. Es basado, como le digo, un dogma en la fe, en la creencia de las personas, cuyos datos se consideran verdaderos. Y son aceptados sin una cuestión de ningún tipo, sin que la persona piense que sea verdadero o falso, sin esa cuestión. Y son aceptados más allá de que no se pueda demostrar una veracidad o falsedad de eso. Pasa de una generación a otra y afecta a otros tipos de conocimientos. Está compuesto por rituales, una serie de reglamentos, establecimiento de valores, conductas personales, entre otros. Un ejemplo de aquello es, por decir, el Arca de la Alianza. No sé, me pareció un ejemplo previo este. Porque en sí el Arca de la Alianza nosotros sabemos por conocimiento previo de que existe, como un dogma, como una fe, como una creencia trazada ahí, puesta. Pero en sí no lo hemos visto, no lo hemos plasmado. Entonces hablamos sobre esto. Pasamos a la siguiente diapositiva con el conocimiento declarativo. El declarativo consiste en tener un saber sobre un tema, o sea, hay que tener una idea inicial, una base, o materia al que se llega por medio de la investigación y no por las experiencias personales. Es un saber público, lógico y coherente, verificable mediante reglas de comprobación. O sea, este va a ser un conocimiento académico más. Este se va a mantener desde ya con un conocimiento previo, con un conocimiento como base para entender lo que se quiera ver. Por decir, un ejemplo básico aquí como en la imagen ven, es un juego de fútbol. Entonces el ejemplo es, luego de esa marcación del gol o del tanto, el partido no sufrió modificaciones y su resultado final no cambió. O sea, tenemos un conocimiento previo de lo que es el fútbol y de cómo se maneja. De que una vez que ya mete el gol, la confianza, el otro equipo se desespera y se mantiene la misma línea. Eso es un ejemplo declarativo. Ahora, como conocimiento procedimental, como bien lo dice la palabra procedimental, procedimiento, nos basamos más en lo que es el saber que podemos, que tenemos acerca de todos los pasos que podemos seguir completando un proceso. Tanto en operaciones como situaciones donde debemos plantear resoluciones a problemas para una actividad determinativa. Podemos aplicar reglas y estrategias para que los resultados finales sean óptimos. Para que sean óptimos. Acciones para lograr un objetivo. Tenemos objetivo base en eso. O sea, nosotros sabemos a dónde queremos llegar y cómo lo tenemos que hacer. Procedimental, porque obviamente tenemos que tener un procedimiento previo. Tenemos que llevar unas reglas en eso. Un ejemplo de aquello, pues, es dejar que los estudiantes traten de llegar a llevar a cabo los pasos y corregir sus deberes o errores. Ellos van a saber que tienen que tener un procedimiento para eso. ¿Cuál es el procedimiento? Que obviamente tienen que ver si la pregunta está bien realizada y si su cuestionamiento o si su respuesta va acorde a lo que la pregunta dice. Puede ser también a eso cuando uno quiere ver un manual de un electrodoméstico o algo. Obviamente tienen que llevar un conocimiento, un procedimiento. Que es el del manual para uno realizar el hecho. En todo caso, seguimos como conocimiento, también al conocimiento como último, conocimiento directo. Este conocimiento directo como último lo tenemos. Dice que se adquiere a través de la experiencia directa de un objeto o situación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a mantener una experiencia, como dicen por ahí, de cara a cara con la persona, con el objeto o con lo que ese momento transmita la experiencia. Se obtiene de medio por los sentidos. Por tanto, está sujeto a la interpretación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tenerlo por nuestros sentidos. Por las manos, por través de los ojos, través de la nariz, través del oído, por la escucha. Y está sujeto a la interpretación personal. Es lo que yo creo. Lo que yo siento en ese momento que me hace sentir esa situación. En todo caso, como ejemplo tenemos, cuando cae la nieve por primera vez. Como están viendo la imagen, la chica feliz por primera vez de que vio, que sintió esa experiencia. En ese momento yo pude decir, bueno, yo me imaginaba que la nieve era más grande. Yo me imaginaba que era más fría. Yo me imaginaba que no era tan fría. Entonces, en ese momento uno, por a través de los sentidos, dice su experiencia directa e interpretación personal. Eso es todo, Miss. Eso es. Eso es. Dígame, profesora. Dígame, profesora. Sí. Un resumen, vamos. Un resumen. Porque todavía falta el coque. Y, a ver. Un momento. O sea, ¿a dónde te llevan las clases de conocimiento? Obviamente, como lo dice, a conocer nuevas cosas. A entender mejor. Y puedo decir un ejemplo de la última en conocer por primera vez como los niños, los bebés. Por primera vez cuando escuchan la voz de su madre. Cuando ven por primera vez fuego o cosas así. O cuando van por primera vez a la escuela. Que tienen mucho más conocimiento. Eso. Y, como dije, es para tener más conocimiento de las cosas. Las clases de conocimiento están dentro de la esencia del conocimiento. ¿O será necesario para poder relacionar qué es lo que nosotros estamos poco a poco palpando, conociendo, saboreando, etcétera, etcétera? Claro. Para, como le dije, para ir conociendo nuevas cosas. Tener mucho más información. Bien. Coque. Buenos días, profesora. A ver. Un resumen de esto puede ser que todos estos tipos de conocimientos se refieren a conjuntos de experiencias, sensaciones, reflexiones. Que conllevan al razonamiento y aprendizaje de cada individuo. Y a través de estos conocimientos podemos reconocer contextos donde nos encontramos y nos podemos desenvolver. Y tras realizar también diversas interpretaciones de estos conocimientos, hacemos también un análisis de todo aquello que experimentamos y lo sentimos. Excelente. Yo también soy del grupo y no me ha sacado. ¿Tienes el grupo? Aquí tengo a Cachoe, Coque, Coronel, Coroso. Yo soy Coroso. A ver, Coroso. Coroso, padre. Un resumen. Sí. Bueno, el tema es el conocimiento y yo creo que, por ejemplo, en opinión, considero que no es sencillo como que plantear un concepto sobre el conocimiento. Porque como que se sabe que parte únicamente del ser humano. Y como es una herramienta fundamental, entonces como que se hace un poco muy complejo como que hacer un concepto en sí. Ya. Y también existen tipos de conocimiento en el filosófico. Sabemos que se deriva de investigaciones, de lecturas. Es un conocimiento crítico, analítico, histórico. Y siempre busca la verdad del pensamiento humano. En el empírico, está vinculado con la cotidianidad y la experiencia. En el científico, es la recopilación de datos a base de la propia experiencia. En el intuitivo, es como que, es lo que más se vive por lo general. Porque cuando atravesamos situaciones novedosas o algo problemático, es como que no damos cuenta de la existencia de ese conocimiento. En el religioso o teológico, es como que la parte más religiosa. Es como que, no solamente se puede demostrar de forma real, sino también con acciones. En el declarativo. Vamos a continuar con el tercer grupo. Gracias, muy amable. Vamos a sacar esta diapositiva. Sáquela, por favor. Ok, muy bien. Vamos con el tercer grupo. Vamos con Garzón Calderón Allinson, Goyes Fuentes, Guillén Santisteban, Gutiérrez Arias y Jara Anayeli. Vamos a comenzar con Garzón. Muy bien. Hola, mis. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento en la antigua Grecia. Sí, muy bien. La siguiente, mis. Ya, como vemos, en términos de la antigua Grecia, nos referimos al periodo de la antigua Grecia, que esta abarca lo que es la Edad Oscura, que es a partir de 1200 a.C. y nos da una invasión nórica que fue de 146 a.C., que nos da la conquista romana de Grecia. Si bien es cierto, la teoría del conocimiento no existe como una disciplina, sino que nos da como una independiente de la filosofía griega y la filosofía medieval. En dichas épocas del pensamiento filosófico, el problema de la teoría del conocimiento nos dice que está sujeta en los textos referentes a los problemas ontológicos y psicológicos. Los griegos eran los inventores de la filosofía concebidas como una forma nueva de conocer, buscar y conformar al hombre con la realidad. O sea, hay que conocer nuevas experiencias para así llegar a un conocimiento previo. Para la filosofía de la naturaleza o teoría cosmológica, suponían que al inicio de lo que era un elemento, daban origen a todas las cosas como principio único. A esto se llamaban lo que eran los elementos monistas, o sea, que estaba integrado por tales de Mileto, que fue el único elemento. Ya, una pregunta, ¿qué quiere decir monista? ¿A qué se refería del monismo? Esto lo dije en clase también. ¿A qué se refería esto? Era como un término de una sola persona, algo así. Sí, así, 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 sí. Siga, continúa. Ya. En cambio, para el filósofo contemporáneo Anix Samandro, era el apeirón como podía ser el agua un elemento, el agua consideraba un elemento. Como el fuego no dependía solo, sino que para los filósofos de Zenón, estaba negado a lo que era un movimiento, porque todo lo que había que estudiar tenía que estar siempre en estático, siempre en una quietud ahí, quieto sea. Ya, para el mismo filósofo decía que ese era el único elemento, que era el aire, y en estas todas las cosas eran las plantas y los animales. También consideraba el aire, además, esta estaba en todas partes, y era muy necesaria para la vida. Bueno, es necesaria para la vida actualmente también. Para Genófanes, el elemento único que causaba todo y que da origen a todas las cosas, o sea, todos los seres vivos, existen, brotan del fago. A estos les da una existencia. A ver, ¿brota de qué? ¿Del fago o del fango? Fango. Porque para Genófanes, la tierra era lo principal, ese era el origen del conocimiento. Entonces, el fango, la existencia de todo esto que brotaba de la tierra, el lodo, como se dice, es lo que le iba a dar la forma de los seres, la vida necesaria para los seres. Siga. Sí, tenía muy diferente al de anterior. Ya, además la tierra era planteada donde habitamos, todos los seres con vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que no estuviste viendo las diapositivas, no están socializadas. Porque ni siquiera están leyendo bien. Sí, está, además la tierra es planeta, discúlpeme. Ah, ya, eso es planeta, pero no está planteado. Una cosa es un planeta y otra cosa es plantear. Entonces, eso es lo que tiene que ver el comunicador. Una palabra que lo diga mal o lo exprese dentro de su parte de reportaje, distorsiona totalmente el mensaje. Y no va a llegar al receptor inmediatamente. O sea, hay que saber leer bien. Siga. Ya, mejor. Ya, además la tierra es planeta donde habitamos todos los seres con vida. Y está cubierta de toda clase de seres. Para Parménides, el filósofo de ser, es el ser que existe todo lo que no existe nada. O sea, era una contradicción. Más claro se podría expresar así, el ser es ser y no es ser. Ya, o sea, para Parménides, para este filósofo, la razón de ser, de la teoría del conocimiento era el ser. Si yo no soy, si no existo, entonces no hay ser. A eso se estaba refiriendo. Entonces, no es que era contrario, sino que él decía que para él la teoría del conocimiento es el ser. Es decir, que si no existo, no hay ser, entonces no hay teoría del conocimiento. Para él tenía que haber el ser para que exista la teoría del conocimiento, ¿verdad? Bien. ¿Cambiamos la diapositiva? Sí. Bien. Vamos rápido, vamos rápido, que no quiero que leas. Quiero que me digas lo que ustedes han leído. Para Platón, vuelta a él, decía que conocer es tomar todas las conciencias de las ideas. Tenía sus marcos absolutos según lo que existen en lo que era, en lo independiente de cualquier hecho que se trata de captar. Siempre tenía el hecho de captar todos los conocimientos. Continúe Goye. Ya. Buenos días, mi. Buenos días. Ya, entonces también decimos que Platón fue el precursor del dualismo al pensar que existían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Ya, también sabemos que Aristóteles fue uno de sus alumnos. En cambio, él decía que, él planteaba que el cuerpo y el alma eran, en cambio, solamente uno solo. Que si el cuerpo moría, el alma lo hacía de igual forma. Por lo que Aristóteles y sus seguidores se ponían mayor énfasis en lo que eran los métodos lógicos y prácticos, con medios para acopiar lo que era el conocimiento y captar los principios universales inherentes en él. Aristóteles también describía al universo como un universo material. Afirmó que consisten en él cuatro elementos que son los primordiales para la vida, como son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Ya, mis, la siguiente. Ya, en Grecia también existió lo que era la pluralidad. Es decir, que en Grecia se adoraban lo que eran los dioses. En cambio, en algunas ciudades de Grecia, adoraban lo que eran a Zeus, otros a Ulises y otros se encargaban de seguir las enseñanzas de Sócrates. Ya también, como conocemos, Constantino, si él hubiera pasado por esos, por el siglo V y IV en lo que era de Grecia, tal vez también hubiera formado parte de esto que ya antes se mencionó. Bien, hubiera sido uno de los seguidores de los dioses, hubiera seguido las enseñanzas de Sócrates. También se lo considera esto como un ambiente multidoctrinal. En el pandemium, ideológico, ya que floreció aquí el conocimiento y las paradojas de la vida. En Grecia se consideraba que no existía la presión sobre los conocimientos, en donde el humano era libre de pensar lo que quisiera y creer lo que él quería creer. Ya, mis. Gracias. ¿Diga, Guillén? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Qué le digo? ¿Le hago un resumen? Sí, ustedes han hecho un copia y pega del Google y ahí lo han tirado como diapositivas, pero no han investigado. No han investigado, Lesslie. Siga, a ver, vamos. A ver, vamos a hablar sobre la teoría del conocimiento en la Antigua Grecia. O sea, esto se consideraba generalmente como la cultura seminal que sirvió de base para la civilización occidental. La cultura grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual se difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La sociedad griega presentaba características peculiares, una estructura política basada en la polis, una religión politeísta carente de jerarquía y ortodoncia, una clase social emprendedora y dedicada al comercio y al ocio. Con amplios contactos de otras culturas mediterráneas. Gutiérrez, continúe. Gutiérrez. Bueno, aquí. Sí. Ya, resumiendo lo que mis compañeras dijeron, la teoría del conocimiento en la Antigua Grecia, prácticamente como, creo que fue Garzón que dijo, se basa que sin ser no hay conocimiento. Ya. Ellos basaban mucho su conocimiento en la mitología. Uno de sus grandes exponentes son Platón y Sócrates, que la teoría de... No, perdón. De Sócrates y... No, de Platón y Aristóteles. La teoría de Aristóteles estaba muy basada en la de Platón. Como dijo mi compañera, ellos dividían para Platón, solo había un mundo, en cambio para Aristóteles había dos. Ya. Entonces, basado en ambas teorías, ellos daban a conocer su conocimiento. Un gran ejemplo es que para Platón decía que el cuerpo y alma era uno solo, pero para Aristóteles como que se dividía dos, que cuando el cuerpo moría, el alma moría con él. Pero en cambio para el otro era como que su alma permanecía en un espacio, se podría decir así. ¿Hara? ¿Hara? Aquí estoy, mis buenos días. A ver, buenos días. Ok. La teoría del conocimiento en la antigua Grecia se almacenaba a través de la experiencia y el aprendizaje. Ellos estaban ligados y decían que todo conocimiento se daba a través de lo a priori y lo a posteriori. Es decir, antes de la experiencia y después de la experiencia. Los griegos en sí fueron los primeros que se dejaron llevar por la razón, dando lugar a la ciencia, a la técnica y a la tecnología. En cuanto a Sócrates, yo le podría decir que él era el que identificaba la virtud con el conocimiento. Es decir, él decía que no se podía hacerlo justo si no se lo conocía. En cuanto a Platón, él estaba más ligado al dualismo. Es decir, él estaba de acuerdo con Heráclito y Parménides, me parece. Que él decía que el conocimiento estaba dividido en dos niveles. En la opinión y la sabiduría y el verdadero conocimiento. Es decir, en lo doxa y en lo epístema. En cuanto a Aristóteles, él se iba más a reconocer la causa formal. Él decía que todo estaba ligado de acuerdo a su esencia y él admitía que la realidad es cambiante y que el principio de conocer está ligado al principio y el origen de cada situación. Podríamos deducir todo nuestro tema a que en realidad es muy importante ya que los griegos nos han dejado el aprendizaje que nosotros vamos conociendo a través del tiempo y en realidad es una manera de nosotros de interpretar la realidad y así todo va cambiando y nosotros también tenemos que irnos adaptando a la tecnología y a la era cambiante. Eso mismo. Excelente, muy bien, Anayeli. Gracias. Bueno chicos, hemos terminado la primera parte de sus lecciones positivas que los están manifestando en este momento. Espero que los otros grupos, pues, por favor trabajen con unas buenas diapositivas. Las diapositivas, si ustedes están trabajando cinco personas, es para que cada uno investigue sus diferentes líneas y luego comiencen a estructurar un contenido muy bueno, exacto y que vayan a ir a las diapositivas. Yo no quiero que solamente ustedes vean un solo contenido y luego lo comiencen a poner tan igual como dice en el texto. Yo quiero que ustedes hagan una investigación en donde va a ir dentro de las diapositivas algo nuevo, algo que de pronto usted hizo una expresión, un análisis de eso como lo hizo en este momento Anayeli. Que lo hizo muy bien y la felicito. Entonces, en realidad, eso quisiera que trabajen ustedes. O sea, se nota cuando el estudiante ha leído, ha adquirido conocimiento y ha podido hacer una buena exposición. Esto que ustedes están haciendo aparentemente en este momento, esto puede sucederles en cualquier momento de su vida. Porque no sabemos si en algún momento podemos estar dando el grado, la tesis de grado en vía online, como lo hicieron los estudiantes que recién se titularon. Ellos trabajaron en vía online, así como están ustedes, y presentaron su tesis por vía online. Pero tenía que defender en realidad su tesis. Entonces, tienen que acostumbrarse a eso, no solo presenciar. Entonces, si estamos viviendo una nueva sociedad, tenemos que meternos en la cabeza que tenemos nosotros como seres humanos adaptarnos a ese medio, adaptarnos a esa nueva forma de vivir, a esa tecnología que la tenemos a la mano, y gracias a Dios que también tenemos nosotros como sudamericanos, una buena tecnología, en donde podemos tranquilamente hacer una variación de trabajos que en realidad nos van a servir muchísimo para poder comprar, poder investigar, poder ver, escuchar música, grabar, fotografiar, qué sé yo, y es lo que a ustedes les espera, este nuevo contexto que es la nueva tecnología. ¿Sí? Bien, chicos, ha sido un placer verlos. Buenos días, que pasen muy bien y nos vemos el día viernes. Por favor, quisiera que todos prendan sus cámaras. Voy a tomarles la foto.